Voy a contar el secreto de por qué los matrimonios en Hollywood duran tan poco y te vas a sentir engañado y estafado, te vas a dar cuenta que es toda una mentira y la realidad es que están tanto los músicos como las estrellas de cine están en el negocio de la fama, necesitan la fama para vivir pues si no nadie escucha su música, nadie ve sus películas, nadie los llama para hacer películas les para toda la vida, su legado se muere y caen en picada entonces ¿qué es lo que hacen? lo que hacen es casarse no por amor sino por negocios entonces viene la celebridad A que está empezando esa curva en picada con la celebridad B que está empezando en otra curva en picada se casan los dos y pum, despegan, son la pareja del momento todo el mundo habla, están la música de ellos en todos lados o las películas están por todos lados, los llevan a programas de televisión están pero es reventado en las revistas, están en todos lados entonces claro, de repente la fama empieza a subir, es un hack para mantener la fama y después pasan los años y ya de repente ya nadie les da bola pues ya está, ya pasó la novedad entonces se separan, se casan de nuevo y empiezan de nuevo el ciclo es normal eso, es simplemente marketing y si te fijas las estrellas que se casan por amor como por ejemplo Matt Damon que se casó con una argentina viene ahí Matt Damon esa gente tiene matrimonios que son muchísimo más largos, muchísimo más felices pero esa es la realidad porque cada 10 años se casaron 3 o 4 veces porque hacen guita con eso se mantienen relevantes es una forma de que todo el mundo les preste atención así de la nada por cuando se casaron es un desastre, esa es la realidad no se casan porque se quieren, se casan porque quieren a la guita así es como funciona si quieres aprender de marketing y de emprendedurismo checa el resto de mis videos acá o mi libro de marketing en el link de la bio que te va a volar la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!